¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio, el episodio final de esta serie que todos quieren y aman y que a todos se les antoja, llamada The Last of Us Este es el último episodio, yo me voy a esconder aquí, voy a agarrar este ladrillo y creo que voy a dar la vuelta por este lado ¡Me voy a esconder en el baño! ¡Claro! ¡Qué mejor escondite que el baño! No hay mejor escondite que el baño, parpadeo, parpadeo Sí, escapé Escapé, amigos ¿Tengo arco? ¿Tendré el arco con flechas? Sí, sí, tengo el arco con flechas Uy, uy Bueno, creo que este me lo puedo desnucar, ¿eh? ¡Óndele! Le di un hachazo, pero lo malo es que tiró un balazo y ese balazo va a provocar que ¡Óndele! ¡Óndele! ¡En la tripa! Le saqué una tripa, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que bien merecido se lo tiene! ¡Qué bueno que le saqué una tripa! ¡Uy, vienen más! ¡Vienen más! ¡Piensa que estoy en el baño todavía! ¡Piensa que estoy en el baño! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Muere! ¡Muérete! ¡Yo me pongo a cubrir! ¡No! ¿Hay uno atrás de mí? ¡Hijo de su madre! ¡Sí me alcanzó a dar! ¡Muere! ¡Muere! Dos balazos y muerto Es el último, ¿no? Por favor, díganme que es el único que había ¿No? Yo como que Como que vi que una bala vino detrás de mí Pero Ahí vienen Hay otros doce de aquel lado Ok, ok, ok Munición, munición, algo Lo que sea Nada, nada ¿No van a contribuir con nada? ¿En serio? Pues, qué hojaldras, eh Qué hojaldras que no contribuyen a la causa con nada A ver, de este lado Vean, nada más quedan esos dos que están allá como que al tiro A ver qué Qué se me ofrece A mí ahorita lo único que se me ofrece realmente Es venir aquí Y ponerme a buscar materiales Porque De hecho de aquí es de donde vengo Vean, me puedo fabricar Me puedo fabricar uno de estos Yo creo que me voy a fabricar un botiquín Velocidad de fabricación Velocidad de curación Vamos a ponernos esto Bien La velocidad de curación Es importante Es importante La escopeta Sí, la escopeta sí me la quedo El arco Creo que con el arco me los puedo chutar a ellos, eh Ojo, ojo Ahí hay uno Ahí hay uno A ver si le doy Por favor, dale, Joel Por favor ¡Bien! ¡Estás muerto, idiota! Ay, pensé que era el de atrás Pero no, resulta que era el de adelante A ver, míralo, míralo Se pone a dar vuelta Yo voy a entrar por aquí A ver qué me encuentro Materiales, materiales Nada, nada Materiales, nada Está hablando solo el tipo No hay ni quien lo escuche Y está hablando solo el mono ¿Qué le pasa? Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Muerte Muerte Se acabó Este era el último Este era el último de todos Pero Este solamente es uno de los pisos del hospital Esto no va a estar nada fácil, eh Ey, ey, ey Agarra esto, por favor Agarra esto ¡Bien! Esto es todo lo que... ¡Uy! Esto es todo lo que... ¡Uy! ¿Ese es el último? ¿Ahora sí? Por favor, díganme que ahora sí es el último No Deben quedar más Pero Tengo esta como tipo escopeta Digo, como tipo ametralladora Que me puede ayudar muchísimo, eh A ver, más munición, más munición Miren, aquí hay más munición Más munición ¡Bien! ¡Tos! Esto es todo lo que yo quería Un arma de esta índole Me va a servir tanto ¿Quién viene? ¿Quién? 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 No hay nadie por aquí Creo que... Creo que si me meto a este... A este cuarto Me los puedo encontrar, eh ¿Quién sabe? Por lo menos materiales sí puedo sacar A ver Estoy viendo cosas interesantes Como por ejemplo un ladrillo Que ya tengo Así que no lo ocupo del todo Unas tachas Claro Aunque ya me las gasté Pero pues da igual Nadie por aquí Nadie por acá Me voy a chutar primero al que está acá Oh, no, no, no puedo Tiene que ser por esta habitación a fuerzas Vamos por esa ventana Por esa ventana Por esa ventana Esto es trabajo de sigilo, eh Aquí sí o sí Necesito el sigilo Porque... No va a estar nada sencillo Si los provoco Van a venir un montón y... Me pueden echar a perder la partida Y no quiero De verdad no quiero que se eche a perder la partida Ven para acá, papacito Ven para acá Eso, gracias Gracias Qué habilidoso eres Muere Adiós Uno menos El otro me ve El otro me ve Ahí viene, ahí viene, ahí viene El otro Veo la lámpara Como que vi la lámpara de que venía Pero... Pero siempre no ¿Quién me está viendo? Alguien me está... Ah, era este el que me estaba viendo Ay, hijo de la mañana Me estabas vigilando Me estabas paparazziando ¿Verdad? Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Que algo malo ocurre aquí Yo me lo reviento también Adiós Y el otro tiene que venir Escuchó el grito de su amigo, ¿no? Tiene que venir el otro a salvarlos Y a ese me lo reviento Y entonces todos vivirán felices por siempre Bueno, no todos Nada más Ellie y yo Nada más nosotros dos Los demás se van a morir Pero no es como que me importe demasiado Hoy vine a salvar a Ellie Y nada más Veo una lámpara de aquel lado Y hay alguien justo Hay cuatro Cinco Cinco changotes de este lado Me lleva Y si les pongo una bombita Soy bueno con esto de las bombitas Ve, ve, ve Vayan, vayan, vayan Vayan, vayan Vayan, vayan Vayan ¡Eso! A más de uno sí me reventé A más de uno sí me los reventé No puedo creerlo Qué bonito Qué rico se vio Ya me vio Me lleva Me asomé de más Me asomé de más Voy a sacar la metralladora Pues ya qué, ¿no? Si ya me ha cachado Uy Qué infeliz Asomate Asomate Infeliz ¿Se murió? No, todavía no Y sigue sin morirse Y sigue sin morirse No, creo que sí Ya se murió Ahora sí El problema es ¿De dónde vienen los otros? El problema es ¿De dónde vienen los otros? Creo que van a entrar No ¿Dónde están? Es que veo la luz aquí Creo que nada más es ese ¿Los otros ya se murieron? ¿O qué onda? Viene por acá Justo aquí Justo aquí ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí Muere Muérate Infeliz ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Muerto No, todavía no Todavía no Ok Munición gastada Pero para eso es La munición de esta arma Ya me la gasté Pero para eso es A fin de cuentas Así que Da igual Munición ¿Tienes munición tú? Gracias Recargamos otra vez ¿Quién más viene? Creo que ahora sí Por fin Puedo decir que ya son todos Creo No estoy seguro Más munición Más munición Vean la cantidad de munición Que me dan de esta arma Se nota que quieren Que los asesine a todos Se les nota Más cosas Más cosas Voy a darme una vuelta Por aquí Para buscar A ver qué más hay Una botella Ok Esto Esto Es bien Un poquito de salud Ok Ahora para dónde Creo que hay que seguir derecho Hay que seguir el camino Por donde han estado Apareciendo ellos Creo que es una clara señal De que tengo que ir por allá Por ejemplo Aquí me escondo ¿Ven? Lo que les digo Y muertos Todos los que venían ¿Eh? ¿Qué tal? No hombre Soy hábil Soy muy hábil ¿Quién más? Creo que voy a cambiar Esta por la escopeta Sí Me va a servir mucho aquí ¿Que ya no hay nadie? ¿Que ya no hay nadie? Híjole Muerto Bien Uy Ese salió de la nada Era para sorprenderte Precisamente a ese Lo pusieron con la finalidad De sorprenderte Y de que me abriera la puerta Al mismo tiempo ¿Que de veras Ya tengo la munición al máximo? ¿Solo puedo llevar 90 De munición? Ah Qué triste Entonces me la voy a gastar Pues es que si me están dando Tanta munición de esta cosa Yo creo que es para que te la gastes ¿No? A ver Aquí hay unas tachas Me las llevo Aquí hay una botella No me sirve de nada Aquí hay una salida Pero Forzosamente tengo que ir por esa puerta Voy a ir con la luz apagada Porque luego Llamamos la atención Indeseada Se cerró Ah no Pues esa era la idea Cerrarla La idea era esa A ver Hacia abajo O hacia arriba Me dijeron que Eli Estaba en la parte de arriba Pero yo de todos modos Vengo abajo A ver si me encuentro algo Y no No hay nada Vámonos Sube Joel Sube Tienes que ir a apurarte Porque a Eli Me la van a desnucar En cualquier ratito Ya está en el quirófano No tardan en echársela ¿Dónde? 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 No veo a nadie No veo a nadie Veo un papel aquí Una grabadora Grabadora Del cirujano Esta nunca la escuché Creo eh Reproducir Ay Ni siquiera se escucha No manchen Yo pensé que se iba a escuchar Pero ni siquiera eso Ábrete Una daga Claro Claro, claro Las dagas yo las utilizo para esto A ver Ajá Ajá De hecho si se dan cuenta Las dagas casi que siempre Las utilizamos para esto Nada más Para esto Y nada más que esto Nos llevamos este Nos llevamos esto Bien Munición para todo Munición para toda la familia Ajá Mi hacha le queda una cosa Creo que A este palo En vez de hacerme otro Otra Otra navaja Me voy a hacer uno de estos Y me voy a hacer uno de estos Bien De todos modos Las dagas aquí ya no las ocupa Esas eran para los chasqueadores Más que nada Y ahorita ya No es como que la necesite demasiado Así que no lo llevamos Bueno Vámonos Podemos seguir avanzando Dijimos que íbamos a estar Utilizando esta Seguramente aquí van a salir Un montón de monos Cuidado eh Cuidado para donde vas Joel Jole donde esta Ellie Piensa Joel Si tu fueras un cirujano A donde irías Piensa como cirujano Creo que es por aquí eh Aquí se ve que hacen operaciones Puede que sea de este lado Una hoja Eh Diario Diario de Marlene Órale Es el diario De Marlene Hola Cirugía Hola Cirugía Hola No De aquí vengo A ver Cirugía Cirugía No es aquí No es acá Y tampoco es acá Me lleva ¿Dónde está Ellie? Debería estar en una de estas habitaciones Que no se supone Que la tienen en cirugía Ok Si no es aquí Ahí vienen Ahí vienen todos Véanlos 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 Muerto 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 Todavía no Todavía no Esto todavía no se acaba Esto no se acaba Hasta que se acaba ¿Me oyes? No Con la escopeta No me vas a alcanzar A dar desde allá Mono ¿Qué? ¿No que eres soldado? ¿No que eres militar? Ya deberías saber eso Ok Vamos a cambiarnos esta Por Esta Allá voy Allá voy Bien Uno menos Otro menos Perfecto Me encanta el rifle Y con esa potencia Que le puse No, todavía no se mueren Pensé que ya habían muerto Pero no Pensé que habían muerto Pero no Es que aquí hay uno Muérete Ahora sí Ese era el último No, sí Estoy en lo correcto Con la potencia Que le puse de un solo balazo Me los reviento Pero van a venir más No son los únicos De hecho Allá a la derecha Hay dos Allí a la derecha Hay dos A estos me los tengo Que llevar con cuidado A esos dos Me los voy a llevar Con cuidado Chequen 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 Voy a poner esta Debería ya Consumir un poquito De vida Pero bueno Me la voy a llevar Tranquila 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 Tranquilota De hecho Hasta estos A estos Me los puedo torcer Con sigilo Pero Bueno Ya que ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Entras por ahí? ¿Te vas a atrever? ¿O qué? Sí Sí se atreve Sí se atreve Míralo Se ve que tiene ganas De morirse Vamos Vamos Su cabeza Está por aquí Adiós ¿Quién más? Dijo yo ¿Quién más? Dijo yo ¿Nadie? ¿Ya? ¿Fueron todos? Está para lo que me duraron Para lo que me duraron Señores Uy ¿De dónde vino ese balazo? ¿De dónde carambas vino ese? ¿En serio? ¿De dónde vino? Ah ya lo vi Ah ya lo veo Ok Muy bien Muy bien Si esas nos tenemos Si esas nos tenemos Está bien ¡Muere! Infeliz No, no, no Es que a mí no me pueden estar aplicando Esas No, no, no A mí no A mí no me vas a venir a faltar El respeto muchacho ¿Qué te crees? Hombre este Vamos a cambiar Esta arma por Otra vez la escopeta Porque esta es de corta distancia ¿Qué tal si entro en una habitación Y me encuentro con Con más monos de estos Lo que yo necesito es munición Y ahora sí ya no me soltaron ¿Eh? Yo lo que quería era que me soltaran munición Y esta vez ya no me soltaron munición Eso es un problema Eso es un problema muy grande Porque si es muy buena arma Yo la necesitaba Y... Y sin munición voy a estar en peligro Bueno Lo bueno es que tengo otras armas ¿No? No es como que sea la última arma La única arma que tenía Aquí hay más Bien Munición Ya con eso me doy por servido Ya con eso De hecho su límite es 90 Así que Listo Listo Otra puerta sellada Vamos Eso debería darme algo de tiempo Algo Poquito No mucho Joel No mucho Aquí no está Aquí no está la niña Aquí hay otra grabadora Grabadora de Marlene Una grabadora de Marlene Aquí la puerta del baño no se abre Ni modo La puerta del baño no se abre Ni modo Si no se puede abrir No hay nada que hacer Tienen que estar por... No, no hay nadie Ok Por este lado no hay nada Nada de nada Ok Vamos a abrir esta puerta ya Lo que sea que tenga que haber... Ahí está Allí la tienen Casi estoy seguro de que ahí la tienen No, sí Vean Ahí está Aquí me voy a aventar una masacre Chequen esto Que les valga, ¿no? Muere, infeliz Cállese, señora O la mato también, ¿eh? ¿Quiere que la mate? A la niña ¡Nadie la toca! ¿Tú qué quieres, eh? ¿Tú también vas a gritarme? ¿Tú también me vas a gritar, infeliz? Eso Así me gusta Calladito Nadie me dice a mí lo que tengo que hacer Y menos cuando vine por mi hija No es mi hija Pero es como si lo fuera Vamos, pequeña Te tengo Te tengo Oh, oh, oh Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ponla en el suelo, Jolly Dispárales ¡Retrocedan! Híjole ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vámonos, vámonos Por aquí Mierda Te sacaré de aquí, niña Híjole ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Te tengo Sí, tiene que ser por aquí, ¿no? Creo que sí Corre, corre, Joel ¡Te están apuntando con una lámpara! He dicho que regresen ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Alto! Buena, 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 buena Nos fuimos, nos fuimos Adiós Ya nos largamos de aquí Bien, vamos, vamos No puedes salvarla Incluso si la sacas de aquí, entonces, ¿qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Eso si no la violaron y asesinaron antes No es tu decisión Es lo que ella querría Y lo sabes Mira Mira Joel siente Lo que debes hacer No le pasará nada Mira ¿De quién diablos es esta ropa? Tranquila, aún están haciendo efecto las drogas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a buscar una cura Nos vamos a casa Lo siento Wow Espera Déjame ir Por favor Vendrías a buscarla Así las cosas Ese es Joel, sí Ese es Joel ¿Bien? Parece que caminamos Bueno Debería ser una salida directa Bien En verdad es muy bonito, ¿no? Sí ¿Siquepo? Bien Cuidado con la cabeza al pasar Aquí Lo tengo Siento el peso de la edad No creo que te lo haya dicho, pero Sara y yo solíamos hacer caminatas así Era buena Era buena Tenía que seguirle el ritmo Creo 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 que las dos habrían sido Buenas amigas Creo que te habría agradado Sé que le habrías agradado Sí Wow Mira hacia abajo Mira hacia abajo Ya casi llegamos Mira que bonito pueblo Una colonia de humanos buena onda Porque ellos no son No están muy lejos ahora No son de esos que comen gente, ¿no? Así que eso los convierte en buena onda ¡Mierda! Chin Ahora yo como subo ¡Yabalika! ¡Cayol! ¡Ayúdame! Sí Aquí te tengo Ok Le voy Buena Bien, vamos Espera ¿En Boston? Me mordieron Y yo no estaba sola Mi amiga estaba allí A ella también le pasó No sabíamos qué hacer Así que Ella dijo Solo hay que esperar Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas Aún espero mi turno Eli Su nombre era Riley Y fue la primera en morir Y luego Tess Y luego Sam Nada de eso fue tu culpa No, no entiendes No entiendes Luché Por mucho tiempo con la idea de sobrevivir Y tú No importa que pase Tienes que encontrar algo por qué luchar Sé que no es lo que quieres escuchar ahora Pero esto ¡Júramelo! Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad Oye la música Lo juro Bien No puedo con este final No puedo con este final En serio eh No puedo con este final No importa cuántas veces lo vea La piel se me eriza como Así cada pelito que tengo en mi brazo se hace chinito Cada pelito que tengo se eriza No puedo creerlo Es una historia demasiado épica Y este final Te deja con la boca abierta Y te deja con ganas de más Gracias a Kamisamal para el próximo año Probablemente vamos a tener la parte 2 Si ustedes se están preguntando en estos momentos Epsilon, ¿Pienso subir la parte 2? De The Last of Us La respuesta es No sé ¿Quién sabe? Si tengo vida Si tengo vida para ese entonces Si hay dinero para comprar el juego Porque como siempre les digo No son gratis Con mucho gusto créanme que lo voy a traer al canal Porque es una historia que se merece Estar aquí presente Otra cosa Yo sometí a votación de todos ustedes Si querían que subiéramos The Last of Us Left Behind Que es el DLC La expansión de la historia Que cuenta la historia de Ellie Cuando fue mordida Ustedes dijeron que si la querían Bueno, yo hice una votación El 68% dijo Si, si la quiero El 16% dijo No Y el 18% dijo Tepetongo Así que A votación de la mayoría Traemos el DLC The Left Behind Para The Last of Us Muchas gracias por su apoyo Dejen su like Mucho like a este video Por favor Dejen mucho apoyo Para que subamos El DLC Y espero ver ese mismo apoyo Que hemos visto en todos estos videos También verlos en el DLC Para que lo podamos subir De principio a fin Muchas gracias a todos los que han acompañado La serie Hasta este punto Encantado de haber compartido Esta historia con ustedes The Last of Us No podía faltar en el canal Y otra cosa muy importante Síganme por el canal de Twitch Está aquí abajo en la descripción Ya se los he dicho en otros videos Se los vuelvo a repetir Si todavía no me sigues en Twitch Sígueme para que te enteres De los directos Que estaremos subiendo Próximamente Vamos a hacer directo Todos los días De que juegos Epsilon De toda variedad de juegos Créanme que vamos a subir Una infinidad de juegos Así que Incluso vamos a hacer maratones De sábado Nos podríamos aventar Maratones de sábado Hasta de 6, 8 horas Streameando No se lo pueden perder Se va a poner Muy interesante Nos vemos la próxima Tchau